hola hola muy buenas mi gente pues mira tenemos aquí dos lienzos mi house o que de 60 por 50 vamos a hacer algo nuevo o algo diferente pues preparados que hoy saque las cadenas o que saque la cadena y vamos a hacer dos tipos o que dos tipos de abstractos donde vamos a usar la cadena ok y al mismo tiempo voy a dar los trucos y cosas importantes que hay que hacerlos cuando hacemos esa técnica cuando trabajamos quiero decir con la cadena ok porque el trabajo tiene su cosa vamos a explicar cómo funciona bien esa técnica y lo bueno primero como fijáis voy a usar esa técnica de la cadena y cuadros grandes y así podéis trabajarlo en tamaño más grande todavía lo que tengo aquí 60 por 50 pero así lo mismo se trabaja más grande ok así ofrecemos algo diferente pues echamos esto lo que voy a hacer mirar voy a usar una gama diferente voy a echar un poco de blanco fijaos lo que voy a usar este aquí lo que va a caer de este lienzo voy a usar lo voy a aprovechar de ello ok pues mirar voy a echar el azul claro azul bebé y uno y un turquesa ok un color muy guapo ahí está voy a echar un verde ok son tonos diferentes lo que elegí aquí y otra gama así para cambiar y ahora un azul oscuro ok lo que voy a hacer en esto lo que a ver aquí burbujas estoy yo por el polvo hay que limpiar bien cuando elijáis el cuadro si no esto pero se quita después con un soplete de aire pues fijaos bien lo que voy a hacer y en el cuadro este voy a echar un poco de azul bebé así lo preparo ok a la vez pues mira lo que voy a hacer solo un poco porque voy a usar lo que cae del primero ok ahí dije dos cuadros y voy y digo voy a aprovechar de la pintura pues mirar bien en este voy a hacerlo trabajado liso y este vamos a trabajarlo con célula vale entonces mirar eso derecha y izquierda así mira así bonito es lo que quería nada más quería algo liso ok ya está limpio las manos y vuelvo ya está ahí está y se aprovecha de la pintura que cae ok pues mira lo que voy a hacer aquí solo rellenar lo que me quedaba y fuera a ver ahora os digo bien lo explico bien espera relleno y hablamos sobre un tema que necesita mucho cuando trabajamos la cadena eso para trabajar la cadena hay que dejarlo esto es muy importante que quede liso 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 quiere decir que no lleva el cuadro mucha pintura si no funciona mal con la cadena ok funciona mal se lleva mucha pintura entonces por eso hay que lisa dejarlo que quede bien liso porque después al arrastrar no arrastramos mucha pintura ok pues mira tenemos este lo necesitamos así liso no quiero echar ni aceite lubricante ni nada voy a quitarlo eso es muy importante dejarlo descansar y hacerlo y dejarlo descansar descansar cinco minutos nosotros aprovechamos hacer esto eso que quiere decir estirarlo eso para aprovechar de esa pintura para tenerla para tenerla por lo menos como base ok mira estirar bien ahí pues mirad bien lo que voy a hacer perdonadme paciencia por favor paciencia es lo que lleva a hacer dos cuadros y grandes a la vez pues nada tenemos aquí la base vale pues mira lo que voy a hacer echar otra vez no el blanco eh no el blanco eh quiero este color azul bebé se ve bien perfecto voy a echar mirad mirad lo que voy a hacer mirad lo que voy a hacer mirad lo que voy a hacer que es huevo a hacer mirad lo mismo mirad mirad と miradط mirad 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 ahí está ok pues mirad no voy a disoplar ni nada cogerlo mirad bien dale pero con rapidez voy a estirarlo esto se trata de estirarlo tirar la pintura ahí la que no necesitamos ahí está mirad vuelvo a estirar hay que estirar ok estirar bien va a sacar efecto célula y así lo que sacamos va a quedar intacto intacto y perfecto ok paciencia echar todo eso lo que cae echarlo porque no lo vamos a necesitar sobre todo como vamos a usar la cadena y va a quedar algo chulísimo con efecto célula ok la ayudo a bajar ok y vuelvo otra vez para acá para equilibrar y ya está y ya está ni se mueve ok mi gente pues mirad lo que voy a hacer ya lo tenemos así ok voy a lavarme las manos y vamos allá ahí está ahora lo que voy a hacer ahora lo que voy a hacer coger el aceite lubricante ahí está el aceite lubricante me preguntan mucho por él pues mira las veces que lo digo mira WD.40 no lleva silicona no lleva silicona vale no contiene silicona ok pues esto lo pongo en los dedos y vamos a echarlo aquí pues mirad ahí está mira que belleza en un momento eso hasta aquí sabemos cómo se hace ok la gente sabemos cómo se prepara y eso es importante cómo se prepara la pintura una vez y ya sabes bien cómo prepararla para eso está el vídeo 233 por favor la primera parte ok la primera parte que es donde explico paso a paso cómo se prepara la pintura ok pues mira ya está ya está mi gente eso fue rápido eh y ya está pues mirad ok quedó cosa chula lo dejamos descansar ahí está ahí está ahí está el mismo tiempo pues voy a buscar el nuestro ok pues eso lo vamos a trabajar así a ver agiro mirad vamos a trabajar así ok está bien estirado está así perfecto está listo para trabajar para sacar la cadena pues eso para limpiarme a esto sí para la cadena mirad bien voy a usar ese rojo la pintura roja siempre pero de preferencia no hay que echar la pintura no hay que echar el colorante al agua para que quede bien la cadena marcada ok el efecto para que quede marcado no hay que echar prepararla solo con pintura acrílica o pintura de pared más cola blanca que sea buena más agua ok mira lo que voy a hacer a ver como donde voy para que donde se vea a ver si vea aquí esto mirad mira lo que voy a hacer voy a poner una línea aquí ok línea larga en la mesa de negro ok así para que me vean la gente vamos allá mirad lo que voy a hacer chicos cojo la cadena ok esta parte la primera parte mira un poco en el vaso ok escurro en el borde del vaso no quiero mucha pintura ok y esto lo paso un poco de negro por aquí por aquí no quiero que sea todo negro vale y mira ahora vamos a coger un lado pues mira mi gente y estiro para abajo ok la primera marca vamos otra vez con el rojo echamos ahí y quito así y pongo y ya está un poco de negro solo un poco y voy haciendo esto donde acabe donde dejé pues voy para allá un poco más para arriba y aquí y cogiendo y estirando vale y así lo que estoy haciendo llevando lo que sobra de pintura y así queda la cosa equilibrada ok eso al final no queda una parte más gruesa que otra no no el mismo nivel y es la mejor manera para trabajar mira ahí dejé una marca no sé por la cadera porque no pasa nada a ver lo mismo y esta parte y así ok otra vez eso nada más repetirlo y fuera eso que ya no lleva el lienzo tanta pintura y lo que tiene la arrastramos y así se hace pues mira aquí voy dejando marcas yo claro y larga la cadena y larga bueno da igual que locura que larga y no bueno eso no pasa nada a ver otra vez ok vamos para allá más para arriba así y hacemos nuestros trabajos así una cosa chula marcas o pétalos ok pero hay que hay que el dibujo que tenga sentido al mismo tiempo veis donde no sobra la pintura no queda por laos ni nada porque la llevo tengo la sobra tengo que sacarla y es la mejor manera para sacar la sobra si queda si queda el dibujo a la perfección mira lo que sobra se saca ok ahora me toca perdonarme me toca limpiar la cadena vamos otra vez de lo mismo he hecho rojo la cadena rojo escurro la pintura ahí con el borde suficiente pongo aquí un poco de negro lo que tengo en la mesa y acabo me dibujo pues mira lo que voy a hacer aquí donde se acabó voy a girar ok y sigo otra vez con el ojo a ver y pongo un poco de negro y así es el trabajo va a ser es que tenía que hacerlo por aquel lado porque y la única manera porque para que lo veáis es que si no lo hago sin eso no tiene sentido ok mira eso voy a sacarlo para afuera así es otra vez ahí es escurro pongo un poco de negro y ya está y miren como arreglo esto me queda más guapo todavía queda poca cosa soy muy entretenido hacerlo con calma ok y la verdad es la mejor manera para hacer para trabajar la cadena aquí no va a quedar pintura por los lados ok tenemos ya el fondo hecho pues ya está y queda una cosa chula mira a ver me queda el último por ahí o hacemos dos si queremos para quitar esto a ver voy a ponerlo un poco de negro no más mira vuelvo para aquí otra vez lo que no quedó bien o lo que quiero cambiar pues se cambia mira mira que cosa más chula ok a limpiar la cadena otra vez ahora vamos para el final queda poca cosa ahora ahora a ver necesita un poco de concentración pero no tampoco gran cosa y así cosa sencilla eso es lo que intento siempre acercar técnicas sencillas que podemos todos en casa hacerlos pero con con norma ok mi gente mira me queda aquí un poco para quitarlo y ya está voy a poner otra ahí voy a poner otra voy a poner otra voy a dejar las cosas bien y ya está una pequeñita y ya tenemos el dibujo hecho ok y no necesitan ni poner nada por los lados mira aquí que se ve perfecto por ahí mira y ya está y ya está y ya está y de aquí esta marca para el otro pues que me perdón yo quería echar aquí aceite lubricante pero como hizo esa marca y fue sin querer no me apetece dejarla así entonces voy a poner al aceite lubricante un poco en plan celulitas pequeñas y como no quiero poner muchas células voy a echarle con un bastón ok solo en las partes para disimular aquello esa marca no me di cuenta porque la cadena ahí es larga a ver mira lo que voy a hacer aquí a ver ok unas pequeñitas nada más ok para que disimulen esa para que disimulen un poco nada más ok todo sale todo tiene arreglo así que solo paciencia nada más la verdad está estirado y de esa manera no hace falta no te agobies porque ya al mismo tiempo voy a enseñar a mi gente ok pues miradme gente por favor ok 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 mi gente una cosa chula y aquí el efecto está todo estabilizado con armonía ni algo encima ni algo encima otro ni sobra por el medio pintura ok ok pues es la mejor manera para hacer ok para trabajar con la cadena eso primero dejar cuando preparas la pintura dejarle que descanse ok que sea una capa muy fina muy fina para que no te dé mucho trabajo y cuando haces un abstracto tienes que saberlo y llevar para como quitar la sobra de pintura para que quede después cuando se seque no queda una parte para arriba y otra parte para abajo no no todo nivelado ok ok mi gente vamos para el segundo vamos para allá ahí está mi gente tenemos ya el segundo aquí ya descansó mientras hicimos el primero y ahora ok esto es lo que vimos que tenía células vamos a enseñarlo mira como quedó de chulo por favor el fondo azul ok mi gente pues esto lo vamos a hacer ok pues ahí está vamos a usar nuestra cadena vamos a usar el mismo color rojo pero vamos a poner con el rojo como ahí está negro entonces vamos a poner una línea de color amarillo vale y va a quedar chulo eh el rojo con el amarillo ahí vamos a verlo ok vamos lo mismo ponemos aquí el rojo los colores aquí no llevan colorantes por favor para que funcione bien la técnica porque el efecto con el colorante se va se deshace no queda marcado ok vamos a mirar un poco de rojo amarillo quiero decir y vamos para allá ok pues mira desde aquí mira que color más chulo ok wow color chulo chulo el rojo ok y después el amarillo encima con esa mezcla del azul todos los tipos de azules que hay ahí y el negro queda bien ok pues mira es que normalmente debería cortar la cadena para tener tamaños pero como la uso en formato grande pues prefiero tenerla algo grande así ok vamos allá gente donde acabamos hacemos una marca así mira ajá tiene una cosa chula cosa chula tengo que limpiar las manos los tengo wow es que no quiero aburrir la gente la técnica es bonita solo yo también me empeñé hacer dos para que vosotros notáis la diferencia cuando se hace el liso es que se para para hacer también para que se puede saber que se usa de muchas maneras y de esa manera es la más buena la más buena donde acabamos ahí y mira y hago otra forma mira ahí está y estiro eso es muy importante estira y queda marca muy bonita ahí se llevaba mucha pintura arrastraré dejaré por las esquinas y todo pues no no es el caso aquí por eso hay que hacerlo con cabeza ok mi gente donde dejamos volvimos para atrás un poco mira aquí y voy haciéndolo a ver lecho rojo y escurro aquí y ahora un poco de amarillo que le viene bien le da vida ahí está pues mira mi gente otra vez para arriba y así va a hacer y estiro ok me queda uno ahí lo acabo o no limpio la cadena otra vez vamos otra vez a rojo probadlo mi gente por favor eso es algo sencillo lleva un poco de tiempo eso de mezcla y todo eso depende también del cuadro tenemos un cuadro grande lleva su tiempo pero queda cosa chula queda una cosa chula mira aquí mira que hago y estiro las obras así y queda marcado bien queda bonito ok a ver a mi gente yo creo quiero ofrecer algo real ok algo que lo podéis probar comprobar y hacer y que salga a mí las obras de mi gente me llega todos los días ok unas obras donde digo buf valió la pena de verdad cuando las veo esas obras digo valió la pena enseñar la gente contenta y yo también misión cumplida ok gente y eso es algo sencillo y de esa manera buf os va a encantar encima el dibujo no sale feo no sale soso que no esté solo ahí está y estiro así es vamos queda poca cosa a ver pero por favor tengo que manipular una cadena ahí eso no quería cortarla porque necesito para lienzos grandes para cuadros grandes entonces de esto ya una vez saqué la cadena os voy a enseñar cosas así lo que se hace con la cadena os voy a enseñar algo cosas diferentes ok mira qué cosa es es que por la otra parte puedo hacerlo pero no se ve entonces doy esa vuelta por vosotros ok y está que más da ahí está vamos gente vamos lo llevamos para acá eh ahora voy a limpiar la cadena otra vez ahora mi gente quedan los últimos pétalos y ya está y por favor lo que vamos a hacer entre los dos cuadros vamos a quiero saber la opinión de mi gente cuál les gusta aquel abstracto primero que era solo cosas lisas o preferís la cadena con las células eso quiero saber mi gente quiero que me opine cuál le gusta más ok así para hacer más cosas ok quedamos cosas bonitas ahí a ver lo que queda ahora tenía poco rojo pensaba que no iba a quedar y mira qué manera tampoco se gasta aquí pintura con arrastrando con la cadena y sacamos cosas muy bonitas ok ahí vamos mira eso que me salió ahí voy a quitarlo el último aquello ya está ese fin en este tuve cuidado con la cadena tuve cuidado el otro lo más bueno pero al final se arregló ¿a qué sí? todo tiene arreglo todo en esa vida todo ahí está la gente pero lo que pasa quiero echar otra perdonadme otra ahí para que quede relleno bien así arrastrando espero ahí ok y mirar y al último y ahora lo voy a hacer ahí está opa ya soy un poco pesado en esto pero bueno intento que por lo menos ya está wow es lo que quería y ya está ahora vamos a enseñar cómo quedó la cosa a ver qué gusta más vamos allá ahí está mi gente tenemos los dos cuadros ya hechos listos y lo que quiero saber que me diga mi gente ¿cuál os gusta? este vamos a dar una vuelta la verdad mira cómo sale aquí mira la gente por favor mira por favor con las células mira el orden hay un orden aquí ok mi gente aquel rojo el amarillo quedó bien con el azul y el negro saltó la verdad oh mi gente o os gusta esto ahí está aquello se arregló bueno la verdad también es chulo este pues ya viene ya con su abstracto por fuera y no hace falta ni pintar ni poner entonces y es la mejor manera y a ver lo que opina mi gente ok y de verdad es un tutorial muy bueno que quiere decir que tiene muchos detalles muy importantes para trabajar con la cadena y la cadena no se saca solo esto hay muchas maneras hay muchos abstractos que se sacan de maravilla ok pues nada mi gente me vais a decir espero vuestra opinión ok entonces el cuadro con células o sin células eso mi gente pues para enterraros y tenéis tiempo ahora que estamos en casa y podemos aprovechar para probar y hacer pues esto y es un tutorial muy bueno eficaz y útil así que aprovecharlo mi gente ok pues nada os dejo con estas dos obras y espero vuestra opinión vale mi gente muchas gracias y hasta la próxima paciencia por favor paciencia y tranquilidad solo precauciones nada más ok mi gente tranquilidad de todo se sale hasta la próxima mi gente ok